Oye, despierta, el tiempo corre, enfócate, decide, abre puertas, elige el camino y hazlo, aviéntate. Enfoques un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles, te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. ¿No sabes qué hacer para vender más en temporada baja? ¿Te gustaría aprovechar todas las temporadas buenas? ¿Tienes más preguntas? Aprovecha hoy. Estás en el lugar indicado porque hoy vamos a hablar que sí puedes vender más en temporadas bajas y en temporadas altas. Enfoque Coyote, agencia digital más foro. Donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudándote con el uso de la tecnología, a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcast y más. Hola, ¿cómo están? Soy Paco Laiseca de Enfoque Coyote. Como todos los miércoles, buscamos traer herramientas que les ayuden a animarse a emprender, que salgan de ese lugar en confort para que se animen y se avienten al vacío con un emprendimiento. Siempre lo digo y no lo dejaré de decir. Los emprendedores estamos en peligro de extinción y somos los que más empleo y más dinero generamos para el país. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, la verdad es que sigo igual de contento que siempre de compartir con toda la gente que nos sigue viendo. Y este programa, pues como todos, bueno, todos son especiales, pero este programa es la oportunidad excelente de que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro de algún otro tema que hemos hablado aquí, hoy es el momento porque vamos a estar contestando a todas sus preguntas. Así que pónganse a dejarnos ahí en los comentarios. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren ver para el siguiente año? ¿Qué tienen dudas? Lo que ustedes quieran, aquí las vamos a estar contestando. Y aparte hablando de este tema bastante interesante también. Claro que sí, fíjate que me faltó algo. Ahora no se coordinó. Necesitamos, a ver otra vez. A ver. Ahí está, ahora sí. Necesitamos que despierten. Sí. Porque a veces nos quedamos en confort y la verdad que nos afecta muchísimo, ya sea como emprendedores, como empresarios, o aún así, si tenemos esa idea que queremos llevar a cabo después en un emprendimiento, ¿no? Entonces, hoy la verdad que el tema es muy interesante porque siempre hay temporalidades en los negocios. Claro. Y hoy, pues, vamos a hablar de eso entre otras cosas, ¿no? Es correcto. Sí, la verdad es que, bueno, dependiendo obviamente del giro de tu negocio o a lo que tú te dediques, vas a tener temporadas más altas que otras. Y también hay estrategias que se han creado, pues, por el mismo comercio, por cámaras de comercio, por ejemplo, o por el mismo gobierno, instituciones públicas, pues, para generar estas tendencias de venta en límites de tiempo establecidos, ¿no? En temporalidades, a final de cuentas. Claro, en las temporadas bajas se sufre para vender, pero puede ser un muy buen momento o una oportunidad si abres la mente a nuevos modelos o productos. Claro. Y, por ejemplo, podemos hablar de una tienda de helados. ¿Cuál se te hace que sea su mejor temporada? Pues, en donde está el primavera-verano, ¿no? Donde hace más calor. Exactamente. ¿Y cuando hace frío? Pues, es una temporada baja para ellos. ¿Qué podrías hacer para tener un producto que puedas vender en ese frío? ¿Qué tal si le aumentas un chocolatito caliente con un poco de crema encima, chispas, un panecito, un cafecito? Ya, por favor, porque no hemos desayunado hoy, entonces... Sí se ve que estás, este... Que estoy en dieta rigurosa, ¿ah? Sí, sí, se te ve ahí, este, desmejorado. Qué bueno que lo notaste. Sí, la verdad es que el hecho de que tu producto o tu servicio per se sea una... O sea, pertenezca a una temporada baja en cierta época del año, no quiere decir que vas a dejar de vender o que vas a cerrar. Al contrario, tienes que buscar, como tú lo dijiste, estrategias que ayuden a que esas temporadas bajas no sean tan bajas. Claro. ¿No? Sí, imagínate una papelería, ¿cuál es su temporada alta? Pues en las entradas de las escuelas, ¿no? Que es en enero, en los ciclos escolares que es entre junio, julio, agosto más o menos, dependiendo. Pero según yo, esas son las temporadas como más altas para ese tipo de... Con mis hijas es todos los días, porque diario pierden los colores, la goma, etcétera. Sí. Pero sí, efectivamente, ¿no? Cuando los alumnos van a entrar a clases es cuando tienen sus mejores momentos las papelerías. Así es. ¿Qué podríamos hacer para que estas papelerías pues vendan en vacaciones? Pues posiblemente ponerle juegos de mesa en vacaciones, unos rompecabezas, todo lo que vas a hacer en estos, en estas temporadas de descanso. Fíjate, ahorita que comentaste eso, algo que llegamos a hacer una vez en la casa y creo que funcionó bien, es que... Amarrar a los niños. Aparte, sí, no mandarlos a la escuela un año, nos ahorramos todos los últimos. No, este... Justamente en las temporadas bajas de ese tipo de productos, diario íbamos por algo. Comprábamos un paquetito de plumas, un paquete de hojas, colores, no sé. Entonces, para ir haciendo como un stock de papelería, que tiene muchas ventajas porque uno no te descapitalizas de un jalón, de decir, puta, tengo que pagar 3 mil, 4 mil pesos de papelería porque ya entran la siguiente semana. Exacto. Donde los precios son más caros y hay más escasez de productos, pues por la demanda que existe. Oferta de demanda, claro. Exactamente. Y si lo haces, así como te digo, una vez lo hicimos con anticipación, nos salió más barato, ni lo sentimos, y ya los niños estaban listos para irse a clases con todos sus útiles. Pues ahí está el tip para que compren sus útiles o cualquier cosa, ¿no? Claro. Porque volvemos a lo mismo. O sea, si nos metemos, por ejemplo, el 10 de mayo, ¿cómo están los restaurantes? Hasta el full. Hasta el full. Las rosas, por ejemplo, las flores, ¿cuánto se elevan? Y en cuánto te las quieren meter, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero también los restaurantes tienen su época baja. Claro. ¿Qué tal el turismo en tiempos de escuela? En enero, las famosas cuestas de enero, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los restaurantes, qué hacen los hoteles en estas temporadas? Pues, por ejemplo, los hoteles te pueden poner congresos para que tengas fechas empresariales y pues que la empresa sea la que pague estos eventos. Totalmente. Que en donde, en el bolsillo de las personas, pues, ¿cómo podemos aprovechar y ajustarnos a estas temporadas, ya sea altas o bajas? ¿Cómo podemos hacer para vender nuestros productos o nuestros servicios sin importar la temporalidad? Y aquí, la verdad que hay un montón de cosas, porque obviamente también podemos sacar productos de temporada. Porque hay un montonal de temporadas, ¿no? Claro. Si nos vamos, ahorita estuve haciendo un listado, ¿no? Por ejemplo, tenemos 6 de enero o Día de Reyes. Pues, este día las empresas se aprovechan, pues, que los reyes compran un montón de juguetes para todos los niños, ¿no? Entonces, lo mismo que comentaste, ¿no? Si los reyes se pusieran a comprar los juguetes en las temporadas del año. Porque aquí estamos hablando de los dos lados. Claro. Como emprendedor y como usuario. Sí, 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 por supuesto. Entonces, tenemos el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Tenemos el 30 de abril, el 10 de mayo, que realmente es un día, yo creo que es el mejor día del año para los restaurantes, por ejemplo. Sí. En junio está el Día del Padre, en septiembre el 16, la Independencia de México, que en México se estila mucho, pues, los colores patrios, adornos, sombreros, bigotes, tú te lo puedes ir dejando desde ahorita y te ahorras comprarlo. Y te ahorras comprarlo, exactamente. No me sale, pero. En octubre de Cantinflas. Así no, es que policía, uno en cada esquina. 16 de septiembre, ya lo comenté, en octubre y noviembre está el Halloween y el Día de Muertos. En noviembre tenemos en México, pues, bueno, ya muchas combinaciones. Tenemos el Buen Fin, el Día de Gracias o el Thanksgiving, que conlleva el Black Friday al otro día. Así es. El Hot Sale en Diciembre, la Navidad. La Navidad. Y, bueno, ¿cómo podemos aprovechar también estas fechas como empresarios o emprendedores? Totalmente, son excelentes oportunidades que nos dejan, nos pueden dejar muchos beneficios, pero también hay que tener mucho cuidado de no sobresaturar el stock, ¿no? Porque eso también pasa de que las empresas o los negocios, principalmente medianos, tienden a decir, bueno, viene una temporada buena para mi negocio, para mi giro, y se llenan las bodegas de stock y terminan quedándose con más del 50% o del 60% de ese stock, que no lo puedes vender ya porque no es temporada, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver una bodega, creo que fue entre mayo, junio, por ahí sí, llena de luces de Navidad. Un producto que no lo puedes vender tan o casi nada si no es en estas épocas de Diciembre, por ejemplo. Que es un producto que, pues, no caduca, pero si no lo tienes en las condiciones adecuadas, se va a dañar, son productos eléctricos, vienen en cajas de cartón regularmente que si se mojan, que si se humedecen, va, y ya les perdiste, pues, la ganancia, ¿no? Entonces, yo creo que también tener cuidado con eso. Y fíjate, ahorita que comenté eso, también hubo una época en la que empezaron a aprovechar estas series de Navidad que se habían quedado ahí en stock para hacer como adornos en el cuarto, en tu cuarto. Tú podías poner una serie de Navidad, ya sea formando tu nombre o alguna palabra, o usarla como un tendederito para fotos. Órale. Entonces, pues, es buscarle una estrategia que le puedas dar un uso diferente. La innovación va desde el uso que le das a las cosas, también, ¿no? O sea, si es una serie de Navidad, pues sí, así es porque así se creó, pero no quiere decir que solamente la puedes usar en Navidad. No, puedes adornar tu jardín, puedes utilizarlo en algún proyecto de iluminación. Pero aquí también tocas un tema bien importante que es sacar el inventario. Sí. Cuando tienes inventarios como ese que comentas, pues posiblemente te convenga no aprovecharte tanto de la temporada y posiblemente sacarlo todo, ¿no? O sea, no ganarle tanto, pero sacarlo todo seguramente va a ser mejor negocio que quedarte con una bodega llena un año para poderlo volver a vender. Totalmente. Porque eso va a ocupar un espacio y ese espacio va a costar dinero. Vas a pagar una renta, vas a pagar un guardia, vas a pagar limpieza, yo qué sé, ¿no? Para que este producto no se echa a perder. Es correcto. Entonces, a veces es mejor sacar ese inventario que... Que mantenerlo para el otro año. Claro, porque igual ya a la hora que hagas números, pues aunque lo vendas en temporada de luces, pues ya no va a salir. Y el riesgo, ¿no? Cómo aumenta el riesgo. Ah, claro. Y viene otro punto bien importante del que ya hablamos también. Conocer tus números. Conocer algo bien básico que no muchos sabemos. El punto de equilibrio de tus productos. Saber en qué momento ya no estás perdiendo ni estás ganando y que a partir de ahí cualquier venta que se realice va a representar una ganancia. Claro. ¿No? Porque volvemos a lo mismo. Si tú conoces esos números, entonces vas a saber qué estrategia es la que mejor te conviene. Si venderlos a un costo menor para deshacerte de stock y no pagar costos de almacenamiento, que son carísimos, o perder, mantener stock y vender al otro año y a lo mejor terminar perdiendo igual. Pues sí. Ahí hay que poner en la balanza qué nos conviene más, ¿no? Porque, ¿cómo podríamos sacar estos inventarios? Pues posiblemente puedes poner una venta en línea de estos productos todo el año a mejores precios. Sí. Pero te convendrá bajarlos de precio, o sea, hablando costo-beneficio. Entonces, yo creo que sí puede llegar a ser complicado y podría ser importante tener ese estudio, ¿no? Esa claridad. Totalmente. Básico. Para saber si te aprovechas de esa temporada alta o te quedas guardando el producto todo el año. Sí. Y acabas de mencionar un punto bien importante, utilizar plataformas digitales. Siempre lo hemos dicho, el e-commerce y todas esas plataformas digitales como son las redes sociales o tiendas como Amazon, Mercado Libre, eBay y algunas otras. Pues ya debemos de perderles el miedo a eso y crear de verdad estrategias que complementen estas temporadas bajas y que nos puedan estar ayudando a tener una venta constante. Y fíjate, ahí traigo un dato bien interesante. Según un estudio, en el 2021 se registraron ventas por 61 mil millones de dólares en Latinoamérica a través del e-commerce. Y se tiene previsto que para el 2025 haya un aumento del 46.6%, llegando a 192 mil millones de dólares. Es una lana. Y es un canal que no muchos estamos aprovechando. Digo, ya hemos hablado mucho de estos temas aquí en el Fuego Yotl y en este programa, porque es súper importante. Digo, por ahí recuerdo que tenemos el programa del negocio dinosaurio en peligro de extinción. Que si no nos sumamos con la tecnología, si no nos vamos con la tecnología de la mano hacia adelante, pues vamos a desaparecer. Claro. Y fíjate, otro dato bien interesante, porque dije en Latinoamérica, pero solo en México, este año, el buen fin del hot sale, o sea, son dos cosas diferentes. El fin de semana denominado el hot sale, que son ventas en línea solamente con muy buenas promociones, alcanzó los 23 mil 240 millones de pesos. Superando, fíjate, a pesar de que todavía estábamos en pandemia, superando un 25% las ventas del año pasado, del 2021. Entonces, la tendencia claramente nos dice que todo está en las ventas en línea y en las plataformas de e-commerce. Lo hemos platicado mucho, porque una plataforma en línea puedes hacerlo de diferentes maneras y no necesitas tener ni siquiera stock. Y no necesitas ni estar tú ahí al pendiente todo el tiempo. Exacto. Son ventas automáticas, claro. Ahora, aquí ahorita, ya se me enchuecó el ojo un poquito, porque ya me acordé cómo me fue con Mercado Libre y una de sus ofertas. Ah, exactamente. Aquí también se aprovechan las empresas con las ofertas, pues para generar mucho movimiento. Sí. Aquí nos tocó en Enfoque Coyotl comprar un equipo, una cámara, pues que prácticamente tenían 33% de descuento. Y ya comprada, pues nos dijeron que siempre no. Después de varios días que te trajeron vuelta y vuelta. Casi 10 días después. Entonces, perdió la oportunidad de conseguir otra oferta en otro lado, por estar esperando el producto en Mercado Libre. La verdad, un servicio súper chafa de Mercado Libre y de Profoto, que fue la empresa que vendía la cámara. Entonces, pues nomás nos vieron la cara, se pasó el tiempo y no logramos concretar, hacernos de un equipo más fregónico. Claro. Y volvemos a un tema que también ya hemos hablado mucho, las experiencias del usuario. Ah, sí, pierdes ahí todas las ganas de volverles a comprar. Totalmente. Y fíjate que aquí, no me quiero quedar con esto, porque ya me acordé y ya me enojé. Voy a buscar aquí la compra, aquí está. Sí, para que vean que sí es cierto. Para que la vean aquí en la cámara. A ver si se alcanza a ver esto. Ahí acércalo. Uy, por la luz. Ahí, 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 ahí. Ahí está, mira. Léelo tú, porque yo no alcanzo a ver. A ver, mira, dice que la cámara su precio original era de $29,799 pesos. Traía un descuento de $7,300 pesos por la empresa, más unos cupones por $2,000 pesos con envío gratis. Es decir, nos quedaba en un total de $20,499 pesos. $9,500 pesos de descuento que tenía un equipo que nos, lo ocupábamos. Nos, nos hacía falta. Porque queremos renovarnos. Entonces, era una súper muy buena oferta, como dices, de casi un treinta y tantos por ciento de descuento. Que se hizo la compra. Nos trajeron como diez días de que, ay, es que no sé qué. Y ahora pasó que está atorada en no sé dónde. Y a final de cuentas, simplemente un mensaje de, ¿se canceló tu compra? Ah, sí, nada más. O sea, ni siquiera. Porque aparte fue unilateral, ¿no? Ajá. Ni te puedes quejar. Y metimos una queja ahí en Profecu. Porque realmente también estas temporadas son aprovechadas por muchas empresas. La verdad, un tache para Mercado Libre. Si alguien le ha ido mal con Mercado Libre, pues ahí coméntenlo. Coméntenlo, sí. O con cualquier plataforma, ¿no? Claro. Porque también es parte de nosotros protegernos, pues, para que no siga pasando. Y más que la queja, que también es importante, por supuesto, que tengamos nosotros cuidado también de cómo hacemos estas estrategias de venta en línea. Que nos aseguremos de tener el stock necesario para atender esa demanda que podemos estar generando con nuestros clientes, ¿no? Que no vendamos solo por vender y decir, ah, me van a hacer un pedido de 100 productos. Sí, sabiendo que en mi stock solo tengo 50 y que no los voy a poder surtir. Claro. ¿No? Mejor ser sincero. ¿Sabes qué? Tengo ciertas piezas, tengo solamente esto disponible. Y a lo mejor hasta te es funcional y te es mejor porque estás creando tu propia demanda a tu producto, a tu servicio. Así es. ¿No? Pues fíjate que no tenemos ningún comentario, ninguna pregunta. No, es lo que estoy viendo. Todavía no. No sé si hemos tenido problemas con la transmisión. Creo que sí andamos un poquito atorados, pero ya estamos ahí. Pero pues bueno, creo que este es un tema súper importante y podemos con estos simples comentarios encontrarle pues una manera de cómo sacar más provecho en nuestras ventas. Ya sea en temporadas altas, aprovecharnos de ese temporal. De esa estacionalidad. Exactamente. Sí. Y en temporadas bajas, pues cómo tener un poco de creatividad, de innovación, de diferenciación, pues para vender productos. Claro. Para no ir tenceros. Me acuerdo mucho de la película de, ay, de niñas, hombre, de Libres Hoy, ¿cómo se llama? Frozen. Frozen. Que llega la, Ana se llama, llega a la tienda en las montañas, una pinche tienda que se encontró entre la nieve y abre y había bronceador y no sé qué para... En descuento, ¿no? O sea, pues están aprovechando ahí, digo, qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Que hasta se lo regalaban. Sí, casi, casi, ¿no? Y lo de invierno, pues estaba en el área cara. Hay una película, ahorita que dijiste película, que les quiero recomendar que vean para que entendamos cómo funciona un poquito esta cuestión de crear oferta y demanda en temporalidades. Se llama Amor por Contrato. Ok. En inglés no me acuerdo el nombre correcto porque ya ves que les cambian un montón, pero la protagonista Demi Moore. Ok. Se llama Amor por Contrato y está muy buena si la ves de un análisis de negocio, ¿no? Ok. Porque te enseña un poco de manera burlesca y exagerada, no tanto siento yo, pero te enseña cómo funciona el mercado realmente, ¿eh? Cómo se crea la oferta, cómo se crea la demanda y cómo juegan con las temporalidades precisamente. Entonces, ahí está esa película. Según yo, está en esta plataforma naranja, digo, roja. No sé si puedo decir el nombre porque luego nos andan baneando. Ahí búsquenla y si no, bueno, en alguna otra plataforma de streaming. Ok. Está muy buena esa película. No, pues la vamos a ver para ver qué mensaje nos deja por ahí, porque sí es importante entender este tema, ¿no? De la oferta y la demanda y cómo muchas empresas lo ocasionan. Claro, a final de cuentas. O sea, es, no sé, no he visto en el mercado algo más inútil que estos spinners, que era una cosa que daba vueltas. O sea, aparte en la era de la tecnología sacaron esa estupidez, no sé a quién se le ocurrió, pero cómo movió millones de dólares. Muchísimo. En todo el mundo vendían esa porquería. Y luego con luces y luego sin luces y luego con tres patas y cinco patas y dices, ¿qué es esto? Una porquería, ¿no? O sea, y costaban carísimos y luego ya te los regalaban, ¿no? Porque pues nadie quería esa porquería que no servía, bueno, igual para pisar papeles, ¿no? Solamente. Creo que acababas más estresado de estar con esa madre que... Que su función original, que según era desestresarte. Pues es que cuál era la función, no tenía ninguna... Según yo tengo entendido que era un juguete diseñado para pacientes psiquiátricos, para quitarles un poquito esa tensión, esa ansiedad, según yo. Pero sí, como dices, terminabas más estresado de las cosas que estabas haciendo. Pero bueno, ahorita fíjate que hablando de estas estrategias a través del e-commerce, quiero recomendarles también una estrategia que se llama BOGOF. Ok, no lo había escuchado. Que en inglés, es un acrónimo en inglés que significa Buy One, Get One Free. O sea, compra uno y obtén uno gratis, que es el famoso 2x1, ¿vale? Pero hay que saberlo utilizar, porque también ese del 2x1 ya está muy quemado hasta cierto punto. Por ejemplo, uno de los que mejor creo yo utiliza esas estrategias es ahora Soriana, que utiliza esta parte del Julio Regalado. Que antes era de Comercial Mexicana, pero bueno, si no saben, Grupo Soriana ya es dueño de Comercial Mexicana. Entonces, absorbió esta estrategia que es este Julio Regalado, que durante todo un mes o más, ya de un mes creo, están lanzando promociones de este tipo. De compra dos y el tercero va gratis. O compra tres y obtén el cuarto a mitad de precio, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia detrás de esto o cuál es el beneficio más bien detrás de esta estrategia? Uno, siempre vas a traer nuevos usuarios. Obviamente, por esta... ¿Qué tan atractivas o qué tan llamativas sean tus promociones a través de esta estrategia? Y segundo, te ayuda a liberar stock acumulado. Ok. Entonces, ¿por qué qué prefieres? ¿Vender un producto con un 70% de descuento o vender tres al precio correcto y regalar uno? Sí, pues digo, al final si haces números es lo mismo, pero seguramente generas más ventas. Claro. Porque las personas se llevan una mejor experiencia de usuario. Totalmente. Y se sienten más consentidos. Y yo la verdad siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Yo estoy en contra de bajar los precios. Hay muchas maneras de generar una oferta y una oferta no solamente es bajar los precios. Una oferta es darle más valor a la persona con lo que compró, más de lo que compró. Eso puede ser una oferta. Aumentar el número de productos, personalizar el producto que te compraron. O sea, si te compraron un producto y cuando se lo entregas, trae la bolsita con su nombre, un listoncito con su nombre. Yo qué sé, personalizas el producto. Eso da mucho mejor satisfacción que bajar el precio. Totalmente. Porque bajar el precio también nos considera como si fuera chafa. De baja calidad. Claro. Y acuérdense que la idea siempre es superar las expectativas del cliente. ¿Ok? El cliente al comprarte un producto o un servicio ya espera algo por sí mismo, ¿no? Por la naturalidad del producto o del servicio que ofreces. Pero si tú le otorgas un plus por mínimo que sea, ya estás superando sus expectativas. Ya le estás dando más de lo que él esperaba por lo que pagó. Y volvemos a esta parte de la experiencia del usuario. Claro. Pues ahí está. No sé si tengamos comentarios. Yo acá no veo. Creo que no. No. Pues no sé si quieras agregar algo más. Andan ya muy ocupados. Pues ya más bien dicho muy desocupados, ¿no? Ya les vale más. No digo, ocupados con diciembre exactamente. Pues mira, creo que hemos hablado partes importantes. Sí. Íbamos a dejar al final de este programa un área de preguntas y respuestas. Por si alguien nos está escuchando en vivo y tiene alguna pregunta y requiera. Puede ser no nada más de este tema, sino de cualquier otro tema de los que hemos platicado. Claro. Aquí en Enfócate con Impulso. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues es el momento. Mientras tanto, pues los voy a invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como EnfoqueCoyotl.com en nuestra página web. Y en todas las redes sociales estamos como Enfoque Coyotl también. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Vamos a abrir ya ahora LinkedIn. Tenemos TikTok y tenemos Reels y tenemos... Bueno, estamos en todos lados. Ahí de metiches en todos lados. Radio Uno también, martes y jueves. En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí nos pueden escuchar. Todas las aplicaciones de podcast, pues ahí estamos. En Facebook tenemos muchos seguidores, pero en YouTube no. ¿Qué tal a los de Facebook si nos ayudan a ir a YouTube a seguirnos? Nos va a servir mucho y nos va a ayudar a seguir generando contenidos para ustedes. Es correcto. ¿Algún comercial? Sí, ya tuvimos, afortunadamente nos fue muy bien con dos... Ediciones. ¿Sesiones? ¿Dos qué? Ediciones. Esa era la palabra que estaba buscando. Dos ediciones de nuestro curso de cómo mejorar tus habilidades para hablar en público. La verdad es que tenemos muy buenos resultados. La gente se ha ido contenta. Estamos justamente hoy en día llevando un reto con ellos para que lo sigan poniendo en práctica y puedan de verdad desarrollar esas habilidades. Gracias a todos los que han asistido. Los que se han quedado por ahí con la información, que no han podido asistir por X o Y razón, les tengo una gran noticia. En enero vamos a retomar esta parte de los cursos, pero bueno, pues obviamente ya no va a costar lo mismo. Ya vamos a tener un precio más alto, pero si contratas o si pagas más bien tu curso este mes o lo apartas con el 50% de su valor, te vamos a respetar el valor de este año, el precio de este año, porque en diciembre sí ya suben los costos de nuestros cursos. Buenísimo. Vale, entonces para que ahí se pongan al pendiente y que estén también atentos porque vienen más cursos que les van a funcionar también. Fíjate que yo quiero hacer un anuncio también. A ver, dale. Tenemos por ahí la oportunidad de traer un seminario que es para activar la glándula pineal. Este seminario lo vamos a abrir, si a alguien le interesa, es un seminario de 14 horas y media, son dos días. Es un seminario muy completo, porque este seminario nos lleva a hacernos varias preguntas. Si eres feliz, pero te gustaría que la vida tuviera más sabor, si sientes que te esfuerzas y te esfuerzas y no das el 100%, por más profesional que realices los proyectos, dudas de ellos y acabas dudando de ti, si quieres vivir como te imaginas y sientes o piensas que te encuentras desconectado de tu poder creador, como si no te controlaras, todas estas cosas las podemos mejorar a través de la activación de la glándula pineal. Esta glándula es del tamaño de una lenteja, está en el centro del cerebro y principalmente es la que genera la melatonina, que es la hormona que regula los ciclos de día y de noche y que también se le llama la hormona de la eterna juventud. Entonces, si a alguien le interesa esta activación, vamos a empezar a hacer un listado de personas. En el momento que juntemos 15 personas para este curso, vamos a traer a Mariluz Calafel para que nos dé este seminario, ella viene de la Ciudad de México. Entonces, si a alguien le interesa este curso, taller, que nos va a ayudar muchísimo en la vida cotidiana, en donde vamos a empezar a tener ahí información porque hay muchas pláticas de personas que ya los tomaron. Y, por ejemplo, hay una persona que habla de que fumaba 40 cigarros diarios y, pues, a encontrar esta facilidad de activar esta glándula, le generó la manera de dejar de fumar en esas cantidades y va disminuyendo con la idea de dejar de fumar para siempre, ¿no? Entonces, nos puede ayudar para muchísimas cosas. Y algo bien importante, si tú, por ejemplo, quisieras ir a perder peso, que yo sé que no, pero supongamos que eso es lo que... Supongamos que fuera mi caso. Supongamos que ese fuera tu caso y que quisieras... Puedes ir y si yo voy en búsqueda porque no tengo una buena relación con el dinero y otra persona quiere encontrar una buena relación interpersonal con su pareja o con los demás, o laboral, cada quien puede trabajar ese proyecto y desarrollar esta activación de la glándula pineal a través de... Ahora sí que de tu proyecto. Claro. Y, pues, es importante que sepan, pues, que este taller no es un taller para compartir su vida, no es un taller catártico de emociones, no es un taller intelectual, es un taller que es una experiencia, una vivencia que nos ayuda a activar esta glándula, que nos ayuda a vivir mejor. Buenísimo. Buenísimo. Anótame. Anótame. Alguien se anima, váyase apuntando. Sí. Ahí ya les damos los datos e información de todo lo que conlleva este taller. Es correcto. Sí, la verdad es que va a estar buenísimo. Y, pues, bueno, vienen, como les dije, también otros cursos, talleres que vamos a estar trayendo para todos ustedes para que estén muy al pendiente. Es importante comentarles que este curso-taller de la glándula pineal es en vivo. Ah, sí. Es presencial en vivo. Sí, no puede ser en línea. No. Sí puede ser en línea, pero es en vivo también. No, claro, y se vive. No es grabado. Exactamente, sí. Sí, pues, adelante, anímense. Entonces, yo lo voy a tomar si logramos juntar este grupo. Yo también. Porque realmente es una, pues, es una herramienta buenísima, ¿no? Es correcto. Nos ayuda a tener mucho más creatividad. Es correcto. Y algo bien importante que lo mencionaste, sobre tu propio objetivo. Así es. Entonces, yo creo que está buenísimo. Pues, yo creo que con eso, con eso podemos concluir. Este. ¿Va a ser el último programa del año? No sé. Yo creo que todavía nos aventaremos la siguiente semana. Nos echaremos uno más el próximo miércoles. Vamos a tener Q&A también, preguntas y respuestas al final, por si alguien tiene algo que comentar o preguntar. Es más, nos pueden mandar sus preguntas por si no estuviera ese día y se las contestamos el próximo miércoles. Claro. Y ya nada más, acuérdense, váyanse a suscribir a nuestro canal de YouTube, por favor. Necesitamos muchos suscriptores ahí porque ya tenemos más de 180 videos listos para todos ustedes con bastante, bastante información de valor. Así es. Pues ya está. Muchas gracias por vernos y seguirnos. No olviden enfocarse con impulso. O impulsarse con enfoque. Gracias. O impulsarse con enfoque.